La Indy anunció el nacimiento de cuatro crías de guepardo este miércoles 29 de marzo en el Parque Nacional de Cuno, los primeros alumbramientos que se producen desde la extinción de esta especie del país hace más de siete décadas, en el marco de un proyecto que pretende la reintroducción de la especie. Un evento trascendental en nuestra historia de conservación de la vida silvestre. Estoy encantado de compartir que cuatro cachorros nacieron de uno de los guepardos trasladados a la India el 17 de septiembre de 2022, celebró en Twitter el ministro indio de medio ambiente. La madre de estas cuatro crías llegó a la India el pasado septiembre junto con otros siete guepardos, como parte de un ambicioso proyecto que busca recuperar en el país asiático al animal terrestre más rápido del mundo, donde la especie se declaró oficialmente en extinción hace más de siete décadas. Conocido como proyecto guepardo, el plan plantea traer durante los próximos cinco años 50 ejemplares de guepardo de origen africano a la India, procedentes de Sudáfrica, Namibia y Botsuana, de los que ya han aterrizado una veintena. Aunque el objetivo es liberarlos a lo largo de la geografía india, los primeros ejemplares de la especie están siendo introducidos en el Parque Nacional Cuno por la escasa presencia humana, la abundancia de agua y la gran cantidad de especies herbívoras que habitan el lugar. El nacimiento de la primera camada de estos animales supone un importante logro para las autoridades, que esta misma semana sufrieron un doloroso espaldarazo al producirse el fallecimiento de uno de los guepardos recién introducidos, a causa de una enfermedad renal que arrastraba desde antes de su llegada. El guepardo asiático fue declarado extinto en la India en 1952, principalmente debido a la caza indiscriminada de estos animales y a la destrucción de sus hábitats naturales. Los expertos habían propuesto para la repoblación al guepardo de origen africano por encima del asiático, que actualmente solo subsiste en Irán, en peligro de extinción y donde los últimos años se han avistado menos de 20 ejemplares.